La Mañana Vamos a tumbar la caña Al son del huido y el tambor tú ves Tumba la caña mi barito, túmbala Tumba la caña mi barito, túmbala Levántate papá Inés Que yo voy a tumbar la caña Ay, tumba la caña y barito, que lo manda el mayoral Tumba la caña mi barito, túmbala Tumba la caña, que tumba la caña y barito Que yo quiero ganar ya Tumba la caña mi barito, túmbala Ay, tumba la caña y barito, y vamos a ganar Tumba la caña, que barito Tumba la caña que el 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 barito Gracias.